Eres Rioja, tierra sin descanso, temprana en flor, a todas horas, mayo. Se sabe que eres tú, con solo olerte, tu aroma es tuyo, como el tuyo, nadie. Y humo bebió, por aroma, cuento el oño, alfago, la monarquía del trigo, a tu sendero santo domingo. No, 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 de la alegría, catedralicia y huertana, cada hora la domana. Májera, cortello, ciba, endóquita, cilidrana, fosa de saber un ciba, correcilla, y en fervera, la mudeja, primavera derramando miel y oliva. Armero, jugoso beso, del fidatos que lo baña, nueve diamantes de peso, en la corona de España. Damas y abateros, un cordialísimo saludo con ustedes, Esteban y Riquet, en su programa, Historias de las ciudades españolas. Esta oportunidad, una breve introducción a la provincia de La Rioja. La Rioja. La Rioja puede ser La Rioja la alta. La Rioja puede ser La Rioja la baja. La Rioja, cuyos municipios podemos entenderlas como municipio de Mnájera, municipio de San Asensio. En estos dos municipios nos podríamos entrar para entender lo que es La Rioja. Venga, venga, su clase de La Rioja. En La Rioja, que vamos a encontrar, muchachos, miren, en La Rioja, podemos ubicarnos primero en la península ibérica, claro que sí, en la parte, ¿sí?, del Valle de Éveros. Península ibérica, Valle de Éveros, en una zona septentrional. Es un sistema ibérico en el sur. ¡Guau! Es decir que está dividida en siete ríos que descienden, ¿desde dónde? Desde la montaña. Siete ríos que descienden desde la montaña hacia el Valle de Éveros. Miren lo bonito de La Rioja es que la llaman, La Rioja, la de los siete valles. Y esto se debe a que está dividida en siete ríos que descienden desde el monte, desde la montaña, y hacia el Éveros, o sea, hacia el Valle del Éveros. Esto nace en las cordilleras Cantabrias. Esto desemboca finalmente en el mar Mediterráneo. Hágame el favor, qué bonito, qué bonito paisaje que se concentra. Mira, Océano Atlántico, a través del Estrecho de Gibraltar, ubicados en el Océano Atlántico, a través del Estrecho de Gibraltar, que están rodeados por tres continentes, hacia África y Europa. Y ellos son testigos de la civilización de egipcios, de fenicios, de griegos, de cantabrios. Mira, es que el Valle del Éveros es una, bueno, algo así como una expresión del Éveros, el Valle del Éveros. En el noreste de la península ibérica que queda en el noreste, pues decimos que es el Valle del Éveros. Como una región amplia geográficamente. Una región amplia geográficamente es el Valle del Éveros. ¿Y qué más? Mira, que al noroccidente de la península ibérica también cuenta con una hidrografía muy importante. Por eso está el río del Éveros. Está hablando del Valle del Éveros, están hablando del río del Éveros. Y tenemos que se ha limitado por cordilleras. El norte se limita con las cordilleras de los Pirineos. Hay que encontrar entonces las cordilleras de los Pirineos al norte hay que encontrar entonces al sur algo llamado el sistema ibérico en el sur. Un sistema de montañas. Oye, esta zona está muy interesante. Mira, al norte encontramos cordilleras de los Pirineos. Al sur encontramos un sistema ibérico llamado porque es un sistema montañoso. Y con una interesante cordillera costera catalana en el límite del oriente. Es que esta zona es encantadora, oye. Mira, es que con decirte que al norte están las cordilleras de los Pirineos. ¿Sí? Son cordilleras montañosas que a su vez los Pirineos están limitando con Francia, con España y esto es del oriente occidente y tienen una longitud de 491 kilómetros. 491 kilómetros. ¿Desde dónde? Desde el Cabo Creús. Bueno, algo increíble. Mira, entonces al oriente se limita el Valle del Ebro con las cordilleras costeras catalanas. ¿Esto qué? Pues es que es un sistema mediterráneo catalán. Sistema mediterráneo catalán. Es un sistema dual de alineación dual con unas montañas paralelas ¿a qué? Son paralelas a la costa. O sea, montañas paralelas a la costa. Además, estas cordilleras son como un litoral. Estas cordilleras son como un pre-litoral, como una cadena separada. Mira, con decirte que primero estaba la desembocadura y esto pues es interesante. Mira, primero está la desembocadura en el río. Este es el centro. Este es como la presión, como la... que puede ser como una marga, como un yeso, como una cabeza. Bueno, está primero la desembocadura del río. Después está algo llamado la delta, el delta del Ebro. En este espacio llamado delta del Ebro, ¿qué es? El delta del Ebro es un parque natural. Un espacio protegido, parque natural. Sí, este es un parque y es como un depósito de conglomerados marinos. Interesante. Sí, sin duda. Mira, es que es un espacio físico muy importante. Entonces, la primera parte que es la desembocadura, pues mira, que también trae muchas cosas. El mar, bueno, es un árido, es un territorio árido. Listo. y tiene una forma de relieve también. Mira, es que es un espacio físico en donde se habla del río Ebro. El río Ebro nos va a hablar de qué, de que hay una depresión del río Ebro al noroccidente de la península ibérica, noroccidente. Entonces, esto, esta depresión es como la altura máxima a la cual se mide. Esta depresión realmente es la altura máxima de donde se mide desde el nivel del mar. Es una altura máxima de 200 metros de altura. Es que es un cerro importante, que desde la altura del mar tiene una altura de 200 metros de altura. Es un cerro, molino y también lo vamos a entender como una superficie de 40.000 kilómetros. Mira, entonces, nos van a hablar de una depresión. Entonces, van a decir, ¿desde dónde? Desde la Sierra del Igar. La Sierra del Igar por una parte hasta dónde? Hasta algo llamado la Tortosa que tiene una longitud de 840 metros y que además que se extiende del occidente al oriente y que aquí está la comunidad autónoma de Cantabria de Castilla y León. Entonces, hemos llegado a la comunidad Castilla y León gracias al río Ebro que desemboca ¿desde dónde? Desde la Sierra de Igar hasta dónde? Hasta algo llamado la Tortosa que tiene una longitud de 840 kilómetros se extiende a la vez el río Ebro se extiende de oriente a occidente. Entonces, para llegar a la provincia de Castilla y León gracias al río Ebro también se llega a Cantabria también se llega a la provincia de Burgos o de Soria mira, el sur del País Vasco también está por ahí mira, también encontramos allá La Rioja venga La Rioja también encontramos allá Navarra también encontramos allá Aragón Cataluña también encontramos allá la provincia de Castellón del norte de Valencia mira, y todo esto para decirte que el río Ebro finalmente desemboca en el mar Mediterráneo qué tal eso eso es impresionante son cosas impresionantes que el río Ebro nos muestra nos trae hoy son ríos ubicados en bueno, una altura importante imagínate entre la península ibérica y el continente europeo se maneja a una altura y coincide con el lecho antiguo del mapa que ha sido convertido para la isla ibérica y para la península ibérica isla ibérica península ibérica península ibérica continente europeo entonces por ahí es todo por ahí es todo lo estamos ubicando mira que hay importantes sitios y ya sabemos debido a que está limitado el valle del Ebro en cada uno de sus límites encontramos maravillas te repito al norte el valle del Ebro está limitado por las cordilleras de los Pirineos y los Pirineos nos traen la sensación del momento los Pirineos van a estar limitando en una cordillera montañosa van a estar limitando con Francia con España dirección oriente occidente desde el cabo llamado el cabo de Creus eso por una parte de los Pirineos al sur entonces van a encontrar un sistema montañoso llamado el sistema ibérico al sur al norte cordillera de los Pirineos al sur sistema ibérico además este sistema montañoso de la península ibérica tiene una cumbre el cual lo han llamado la cumbre del moncayo sonoro claro la cumbre del moncayo ya sabemos dónde está al sur del valle de Ebro la cumbre del moncayo es como una cumbre más alta más o menos es un monte llamado también el monte San Lorenzo es un monte con un pico de Urbión con un pico rico en Peña bueno algo llamado Peña Roja un pico de Valambre también llamado estas son entonces las las características del sistema ibérico como es el sistema montañoso que está al sur del valle del Ebro pero tenemos aún mucha historia que contaros acerca de la Rioja la Rioja como si fuera un término femenino la Rioja bueno pero para apoyarnos en la Rioja tendríamos que hablar con algunos de sus municipios ¿sabes qué dicen ellos de la Rioja? mira la Rioja tiene unos municipios uno de ellos se llama Najera otro Sanacencho mira hay mucha historia tenemos que desde el periodo musulmán mira te estamos hablando del siglo décimo si un lugar entre montañas que van del norte al sur con un control de dominio de tierras de fronteras algo llamado el río Nalia algo llamado el río Naxarilla el río Nagara mira esto en épocas visigodas desde llegar a la Rioja pues hombre tenían otros nombres en la época visigoda el río Nalia el río Naxarín el río Najeriara para hablar así de la época visigoda el río de la Najera también va a conectar con Pamplona interesante interesante como se conectan los territorios de la Rioja como que el río la Rioja tiene mucha historia si a ver cuéntame no pues hablemos un poco en términos sonoros no sino toponimios mira el término es femenino claramente la Rioja te cuento la verdad esto es debido a un origen de la euskera euskérico pues ellos lo han llamado la meola sabes que significa la meola taller de campo a la Rioja la han llamado el río hoja o ha la llamaban como el taller del campo y por eso le llamaron la meola pero es que mira también hay mucha teoría vasca también está el término de la Rioja está el término erría la erría la erría es la tierra y la ogra es el pan entonces mezclaron tierra erría pan ogra etrioxa entonces el nombre que le habían puesto los vascos era trioxa mira el término femenino de la Rioja ubiquémonos en la historia en el año 1173 con el señor Alfonso don Alfonso sexto este ya hablaba del reino en la jera mira el rey el don Alfonso sexto tendría a su hijo Alfonso séptimo este también sería emperador no tanto el rey de Najera sino el hijo del rey sería el emperador Alfonso séptimo de Najera el hijo de este emperador de Najera sería Alfonso octavo el cual ya estaría gobernando Castille esto es entonces se iban a enfrentar esta dinastía esta descendencia del señor don Alfonso de las 6 a la 8 para que el 8 se enfrentara con Sancho sexto entonces están los de Castilla porque ya Alfonso no era de Najera sino de Castilla en contra de Sancho que venía de los de Noer entonces los de Alfonso con Sancho contra los Sanchos mira y finalmente Sancho pierde la monarquía los de Navarra pierden la monarquía la soberanía y esto en la frontera justo que queda con Castilla ¿qué le pasa a los de Navarra cuando pierden la monarquía frente a los de Castilla? pues que los de Navarra estaban en la frontera de Castilla entonces ¿qué pasa con los de Navarra? pues que los de Castilla someten a los de Navarra ¿y qué? bueno sigamos con el nombre con la búsqueda intensa del nombre de La Rioja ¿cómo así que el nombre de La Rioja? ¿de dónde viene? encontramos como esos escenarios de batallas ay sí mira es que con decirte que un ejemplo está la palabra oían que es como que hace parte de un barro que arrastra el río oían es como el barro que arrastra el río y La Rioja es como ese río que arrastra a su vez el otoño imagínate ese simbolismo un río arrastrando el otoño esa es La Rioja ¿cómo no íbamos a hablar de La Rioja? si es un simbolismo bellísimo así como el Oían llaman ellos que era como el barro que arrastra el río así también La Rioja es como ese río que arrastra el otoño esto es muy muy bonito para contarlo entonces además de estos simbolismos queremos saber más acerca de la historia de La Rioja ¿cómo le llaman al gentlicio los de Rioja? se llaman los riojanos La Rioja ha sido por mucho tiempo llamado la tierra tierra del paso wow tierra del paso al comienzo la tenían como la tierra que era llamada el taller del campo ahora la tierra de paso la frontera como un camino de cruces de camino como un campo de luchas como un encuentro entre gentes y otras culturas era La Rioja un encuentro entre varias culturas era La Rioja también se divide en bueno se divide en tres subregiones La Rioja ¿en cuántas subregiones se divide La Rioja? en tres mira primero está del oriente al este siguiendo el curso del valle del Ebro y del río Ebro por una parte está La Rioja alta media y baja esos son los tres subregiones alta media y baja teniendo una división en el río llamado el río Iregua que van a encontrar en el río Iregua en el río Iregua se va a encontrar la población un municipio de La Rioja llamado Logroño no de Logro Logro no Logroño como una comunidad uniprovincial no sé si es uniprovincial mira es un municipio uniprovincial no había una disputación no había una diputación sin embargo te voy a contar esto tenían 174 municipios los cuales encontraron una población de 315.381 habitantes mira este río Iregua traería esta civilización Logroño Logroño y están limitados al norte con el País Vasco al norte se limitan con el País Vasco al noroccidente se limitan con los de Navarra así es al sur se iban a limitar con los de Burgos y Toria también con Aragón al sur este también con la provincia de Zaragoza Castilla y León al occidente son los límites del lugar llamado Logroño mira es que es muy interesante nos estamos acercando a una historia muy increíble porque resulta que vamos a estar acercándonos también a Pamplona a través de la Najera entonces la lucha era tenaz en medio de los de la Castilla los de Castilla los de Navarra por una parte bueno venga resulta que la historia de la Rioja es muy interesante porque la vamos a conocer por varios tiempos por varias épocas primero está la época de los romanos mira ahí vivían los verones con ve larga en el valle del Ebro estaban los verones algo llamado también los pelendones pero esto ya en la zona sierra estaban también los vascones pero esto ya en la rioja baja entonces los tres sectores territoriales el valle del Ebro la zona de la sierra y la rioja baja por estas tres civilizaciones los verrones los pelendones y los vascones ah interesante oye que bueno pero después en el siglo VIII que pasaría con el siglo VIII que vienen los musulmanes y su conquista una reconquista en el siglo séptimo y mira también están en el siglo X estos musulmanes iban con toda y iban a reconquistar la región que sería parte de la región de Navarra y a su vez como los musulmanes estaban ahí como pirateando también vendrían entonces los españoles a reconquistar su tierra con el rey Sancho el rey Sancho que sería el rey de Pamplona vendría a quitar a los piratas pirateando estaban los musulmanes vino el rey Sancho Garcés primero del reino de Pamplona y sus colaboradores del reino de León entonces tenemos el reino de Pamplona y el reino de León comandados por Sancho Garcés del reino de Pamplona y quitaron todo volvieron a reconquistar esas tierras que bueno también por otra parte hay otra donde está el río Leza en la comarca de la río Javaja o sea donde estarían los vascones en la río Javaja será reconquistada volviendo a ser otra vez de los musulmanes entonces los musulmanes estaban pirateando terminaron ubicándose en la río Javaja y qué pasó después otra vez pirateando los musulmanes los españoles dijeron vamos a reconquistar otra vez nuestras tierras vamos a hacernos reyes de Najera y reyes también de Pamplona entonces qué creen pues García Sánchez tercero hijo del rey de Najera y fue a reconquistar el reino también de Pamplona entonces Najera y Pamplona como que los terminaron uniendo debido a algunos pirateos de los musulmanes los musulmanes pirateaban y entonces así entre los españoles reconquistaron su territorio tuvieran que unificar entonces al reino de Najera y del reino de Pamplona gracias muy interesante mira entonces estaba en esas el señor don Sancho Garcés del reino de Navarra y su hijo Garcés y su hijo de Navarra y su hijo García Sánchez Sancho Garcés y su hijo García Sánchez en el año 914 bueno eso está muy bien mira con su hijo García Sánchez Sánchez situaron una casa en Najera pero era la casa en Najera en hablando de la rioja pues ya tendrían una casa en Najera mira y recibieron allá al rey de Najera con los territorios también de Pamplona entonces estaba la casa en Najera con los territorios además de Pamplona que estaba siendo unificada sí todo esto como territorio también Pamplona es interesante mira estaban entonces el señor Sancho Garcés estaba el señor Alfonso VI monarca del reino de Najera y también el reino en Navarra entonces se crea el reino Najera Pamplona de una vez se creó entonces el reino Najera Pamplona hasta la muerte del señor Sánchez García hasta el señor Sánchez Garcés Sancho Garcés y se produce entonces la conquista del señor don Alfonso VI de León entonces estaban ahí conquistándose y reconquistándose hasta que nace el reino de Najera como había puesto las cortes y por qué surge este reino en Najera porque previamente habían puesto en esta zona como son de astutos ponen las cortes en Najera para que el punto más importante esté en Najera no en Pamplona entonces por eso nace el reino de Najera y así es como se maneja lo cual nos deja pensando bueno está por una parte el periodo de Alfonso Najera está por otra parte el tiempo de Navarra con Alfonso III entonces está por una parte Alfonso que es el rey de Najera y está por otra parte su hijo Alfonso que es aún emperador de Najera pero está a su vez el nieto que es Alfonso VIII que allá no es de Najera es de Castilla mira es que ante el combate de la dinastía de los Alfonsos con Sancho de Navarra pues pusieron a un árbitro en medio de esta contienda señor Enrique II de Inglaterra que tal esto con arbitraje incluido mira la Rioja pasó a Navarra de Navarra pasó a Castellano a la Castilla y dejan de residir como reyes y se vuelven tierras periferias o sea que la Rioja ya cuando quitan de Navarra su interés con Sancho entonces se vuelve una tierra periférica ya no es una tierra como de la realeza sino que se vuelve una tierra como periférica a eso nos enfrentamos mira es que te voy a hablar resulta que en la Rioja desde el siglo bueno está vinculado a la diócesis cuando se vincula a la diócesis en que hay lugares en los lugares de la Calahorra en los lugares del reino de Najera también en los lugares de la Rioja Najera y Rioja como los lugares de la vínculo con la diócesis entonces hay un fuero que tiene también la mirada puesta en el libro hay una producción muy importante en esta zona de la Rioja que es de que pues de vino la Rioja es una marca muy definitivamente de vino tiene una calificación muy alta desde la antigüedad en España la Rioja y es una mayor fuente de ingresos y una fama internacional también está el yacimiento de las ignitas mira es una región paleontológica solamente de vino no también es una región paleontológica con los yacimientos de las ignitas que inclusive son las huellas de los dinosaurios esto también destaca por el muro de la conservación de cada uno de los monumentos ¿cuáles son esos documentos? ¿cuáles son esos monumentos? mira la Rioja está dividida en 174 municipios y los monumentos más destacados pueden ser las llamadas San Milán de la Cogoya ¿sí? ah bueno un monumento destacado en la Rioja San Milán de la Cogoya esto es un ubicado en un municipio ubicado al pie de la Sierra de la Demanda en la vertiente oriental de la meseta del Valle del Ebro entonces está en el Valle del Ebro el monumento San Milán de la Cogoya en la meseta del Valle del Ebro también aparece otro lugar el centro medieval de cultura imaginémonos un centro medieval de cultura esto tiene la Rioja el centro medieval de la cultura está en una sierra a 728 metros de altura y al lado del río Ebro no el río Cárdenas Cárdenas entonces los Cárdenas tienen allá también su río esto es increíble mira la historia de la Rioja tenemos monasterios realizados en el siglo X por los reyes de Navarra entonces los reyes de Navarra sí son importantes y realizaron monasterios en el siglo X los reyes de Navarro es un reino entonces llamado el reino de Najera y de Pamplona pues debido a que los musulmanes estaban ahí pirateando entonces tocaba sacarlos reconquistar las tierras y unificar entonces unieron Pamplona y Najera esto es esto encontramos aquí un monumento un monumento se llama Santa María la Real de Najera es un palacio donde estaban los reyes de Navarra otro monasterio por favor dime el monasterio San Milán de Yuzo entonces no solamente está el San Milán de Cogoya sino el San Milán de Yuzo como lugares de interés turístico esto es la Rioja más o menos es que aparece documentos en los monumentos entonces están los documentos que le hablan a uno del escudo de la identidad de la Rioja el escudo y se llama este documento se llamaría entonces el cartulario galicano galiciano de la Milán de Cogoya interesante que hay en documentos llamados el cartulario galiciano de la San Milán de la Cogoya esto es la Rioja venga venga entonces ahora a conocer el otro municipio que destaca tanto a la Rioja que se llama San Antonio no San Antonio no se llama Najera ya hablamos de la Najera se llama San Asensio háblanos de San Asensio de una buena vez mira estos se ubican al norte de la comunidad de la Rioja y están dentro de la provincia llamada la Rioja y tienen un contorno un entorno realizado gracias al valle del Ebro gracias al valle de la Najerilla mira los de San Asensio no solamente están dentro del valle del Ebro sino que también están dentro del valle de Najerilla ese es su reino y ahí está su actividad económica ¿cuál es la actividad económica de los San Asensianos? mira pues es el vino ¿cómo se llama la cultura del vino? vitivinia cultura vitivin cultura vitivin cultural sí esa es la forma de la ciencia de las fruticulturas el vitivinín vitivinín el vitivinín esa es la cultura esa es la forma de la ciencia de la cultura de las fruticulturas el vitivinín es la ciencia del cultivo de la vid ciencia del cultivo vitivinín ¿De la cultura de qué? De la vid. Usan esas uvas en la producción del vino. Los viticultores se dedican al cultivo de las uvas. Los de la vitivinin se dedican a la ciencia de la vid. Viticultores, pues, dedicados a la cultura de la uva. Hay una denominación con un origen también en La Rioja. Esto se llamaba la cuna del clarete. Oye, los de la cuña del clarete se ubican, entonces, en La Rioja, donde están elaborando el vino semejante al vino tinto, que ha sido fermentado, algo llamado con ollejos, con una proporción de uvas blancas. Se obtiene, entonces, un vino con color. Una bebida típica en las provincias de Navarra, de Aragón, de La Rioja, del País Vasco, de las zonas cercanas a Soria. Tenemos, entonces, la cuna del clarete, donde está el vino tinto. Bebida típica para los de La Navarra, en Aragón, Rioja, País Vasco. Y dicen que en el mes de junio se incrementan las festividades. El incremento es debido a una incruenta batalla que tuvieron que sufrir. Un lugar destacado es la carretera que comunica Najera con el sur de la provincia, llamada la LR 208, la carretera LR 208. En cambio, la N-232 es por la cual se comunica con el norte. Para dirigirse al municipio llamado Logroño, pues tendrían que tomar, vámonos a Logroño, para tomar, entonces, por el norte, la autopista, la carretera llamada N-232, para llegar a Logroño, a Vitoria. Y Vitoria es la capital de la provincia de Álava. ¿Y qué con esto? ¿Cómo decir que Vitoria es la capital de la provincia de Álava? Pues es la sede principal, nada más ni nada menos que del Parlamento del País Vasco. ¿Ya entienden la importancia? Estamos conectando con todas las regiones. En un municipio de La Rioja, llamado San Asencio, podemos tener acceso a otros lugares como lo es el municipio de Logroño y como es Vitoria. Vitoria es la capital de la provincia de Álava. Álava es la sede del Parlamento del País Vasco. ¡Wow! ¿Dónde queda la sede del Parlamento del País Vasco? Ya sabemos, en Vitoria, capital de Álava, de la provincia de Álava. Mira, qué interesante, pero sígueme hablando. Mira, es que hay lugares donde la iglesia de San Asencio ya construyó a finales del siglo XV la iglesia de San Asencio en 1520. Había una construcción hecha por el duque y la reutilizaron con un material románico. ¿Para qué? Para que en el siglo XVI realizaran muros, realizaran naves, realizaran las escaleras, la cúpula, el segundo cuerpo de la torre. Todo se iba construyendo de a poquitos. De tal manera que comenzaron a finales del siglo XV. Sí, en el siglo XVI ya había cúpula, ya había el segundo cuerpo de la torre, de la iglesia de San Asencio. Tenemos también el castillo de Davalillo. Tenemos también el racimo del horno de vino. Una escultura en un parque. Escultura de putón y media de acero. Bueno, venga, sigamos. Ya vamos terminando con la historia. Entonces tenemos que San Asencio es un municipio que limita con el norte. ¿Cuáles son los límites de San Asencio en el norte? Está limitado con San Vicente de la San Sierra. Al este está limitado con la torre llamada la torre Misontalvo. Llamada también Semicero. Tenemos que el San Asencio, los Sanacitanos, al sur están limitados con la Ormilleja, que limita con la Najera. Lo que se conoce Najera. Entonces San Asencio se conoce gracias a los límites del sur con Najera. San Asencio se va a limitar con Najera en el sur, donde está la parte llamada la Ormilleja, la Ormilla. Al occidente estarán los Briones. Tenemos que San Asencio, la comunidad de La Rioja, que es un municipio principal y fundamental. Ahí estaban los fundadores de la Real Sociedad Económica de La Rioja. Están hablando de La Rioja. También están hablando de la Real Sociedad Económica de La Rioja. De las sociedades amigos del rey. Esto en el siglo XVIII. En la segunda mitad del siglo XVIII. Organizan estas sociedades de amigos del rey. Estas sociedades de Real Sociedad Económica de La Rioja. Mira, todo esto ha sido fundado conforme a los ideales para difundir ideas que tengan ciencia para que las Cortes de Castilla, para que también se comuniquen con San Asencio. Y las tierras también, las de Burgos, también a otras tierras se comuniquen. Y el señor Martín Pérez era el procurador de la parte llamada Davalillo. Davalillo es otra parte entonces importante. Mira, Davalillo como principal lugar donde se reúnen para que los auxiliares contraten. Contra los maletores. Entonces Davalillo era como un lugar estratégico, bueno, un lugar principal para donde puedan reunirse y se hagan las ordenanzas. En el Davalillo, vámonos al Davalillo, donde se hacen las reuniones y las ordenanzas. Y resulta que en el Davalillo, bueno, está la villa. Esta pertenece a la toma del Valpierre. Y ahora están, a su vez, está apareciendo en la junta principal, donde está entonces Davalillo. Mira, la historia es interesante porque la historia nos va a constatar documentos donde el señor García Sánchez, el de Najera, tenía un documento del monasterio de la Santa María de la Real de Najera. Entonces, vemos monumentos, pero no entendemos si hay documentos históricos. Pues aquí hay un documento histórico. El monasterio de la Santa María de la Real de Najera, escrita por García Sánchez, el de Najera. Hay documentos históricos. No solamente es el monumento. Y San Asensio tiene una historia ligada a lo que es el Davalillo. Ya sabemos que es el Davalillo como el lugar principal de las ordenanzas. El Davalillo que ha sido trasladado a San Asensio, donde están las cortes también con Castilla. Entonces, tenemos que el Davalillo había sido poblado y situado a las orillas del río Évero, al lado derecho. El Davalillo, ¿dónde se iba a encontrar? Al lado derecho del río Évero. Y estaba ubicado a 5 kilómetros del San Asensio. El Davalillo, a 5 kilómetros del municipio de San Asensio, al lado derecho del río Évero. Es un municipio, sí, y pertenece a antiguos terrenos y habían elementos que todavía se conservaban. Entonces, vemos que en el Davalillo, ubicado a la derecha, a 5 kilómetros del San Asensio, hay elementos que todavía se conservan. Tales elementos como la villa pertenecen a alguien llamado Valpier, quien la tomó. Mira, pero es que hay elementos esenciales, como son las casas a la... No, las casas blasonadas. Blasonadas. Casas blasonadas, debido a que eran casonas de piedra, del siglo XVI, del siglo XIII. Sí, y habían sido acordadas con aleros, con balcones incluidos. Estas casas blasonadas, del siglo XVI. Balcones, con escudos, con mobiliarios. Tenía también como importante la calle Jesús Ceballos, que era dividida en tres plantas. Fachadas entre pilastras. Entonces, habían fachadas como con falsas pilastras. Como con una portada adintelada, con vanos que sobresalen en los que encontramos símbolos llamados también mensulares labrados para los balcones. Los balcones estaban solos, no. Estaban mensulados, con labrados, con escudos acuartelizados, como si fueran cuarteles. Entonces, tenemos como importante las casas blasonadas, con balcones. Y los balcones solos, no. Los balcones estaban también muy bien mensulados, con labrados. Estaban las calles, también la calle Fernando Torres, del siglo XII, con un estilo barroco, dividida en dos plantas, las fachadas, marcadas por pilastras, sí, con cornizas, sí, con vanos, sí, con portadas de qué, de placas. Y con orejas, en los aleros, con escudos como de acuartelamiento. Y eso lo hemos visto. Muy bien, esto es San Asensio. Esto es una introducción a La Rioja. Tuvimos que hablar de La Najera, sí, un poquito. Tuvimos que hablar de San Asensio, sí, otro poquito. Espero haya sido de su agrado. Venga. Habíamos. Todavía hay más. Muchas gracias a todos.